Música ¿Te gustó el partido? Si, estuvo buenísimo, pero tendremos que haber ganado dentro de 90 minutos Pero bueno, estamos para sufrir y esperemos que en la final le ganemos a Alemania ¿Tenés miedo a Alemania? No, respeto nomás, no miedo De a ver que van a ganar, le vamos a ganar, seguro Música Y, ¿cómo viene la final? Realmente, yo creo que vamos a todo o nada Después de lo que fue Italia 90, yo creo que es una revancha A lo que se vivió en aquel lugar, en aquel momento Pero vamos a todo o nada, yo creo que la victoria es lenta ¡Ganamos a los alemanes! Así no le ganemos, llegamos, eso es lo que vale Música 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 Música